La concejal de oposición Blanca Parrales ha solicitado públicamente a las autoridades de la Alcaldía de Masaya aclarar qué es lo que ocurre con la administración edilicia, pues el tema de los presuntos malos manejos financieros se maneja con total hermetismo. Extendí una solicitud dirigida en este caso a la doctora Yanina Noguera en su calidad de presidente municipal y alcalde de Masaya para solicitar información y que me aclare que han habido situaciones anómalas en lo concernente a la administración financiera. E incluso se habla de personas que están siendo investigadas por la policía y por lo ende se dice que están siendo investigadas en el chipote. Se hablan también de despido y es una situación que nos preocupa en lo personal como Flores de Masaya y como concejal me atañe en este caso porque la ley 40 habla de que los concejales somos miembros del consejo y estamos obligados a velar por la buena administración de los recursos del pueblo, en este caso de Masaya. En la Alcaldía de Masaya ningún concejal ha alzado su voz sobre el caso. De hecho el recurso interpuesto por Parrales ni siquiera fue secundado por otros concejales de oposición. Según se encontraron hallazgos de la Contraloría que nos hicieron pagos indebidos porque supuestamente se calculó mal, entonces se nos están haciendo deducciones como concejales porque dicen que no hubo un buen cálculo, cosa que es contrario a la ley porque la ley de régimen presupuestario establece que la remuneración de los concejales va conforme a las recaudaciones propias de la municipalidad. En todo este tiempo las áreas administrativas han manifestado de que las recaudaciones hemos sobrecumplido como municipio. Entonces es contrario a lo que está pasando y nadie se pronuncia al respecto. Entonces es obligación y es un deber de que la ciudadanía de Masaya debe tener la información veraz, real, porque ellos dicen que se dan noticias falsas, entonces que los aclaren. Marcos Medina, Noticias 12.